¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy quiero subir a lo más alto que no pueda! ¡Vamos a que hoy sea gew- 14, 15, con un amén leemos la palabra del Señor, amén, gloria a Jesús, la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dicen así, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, voy a arrepentir esa palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio, gloria al Señor. Ahora yo quiero que usted me acompañe al libro de Juan, su capítulo 5, Juan su capítulo 5, vamos a considerar unos cuantos versos, amén, gloria a Jesús, dicen así, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en unos, en estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cocos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba asado de cualquier enfermedad que tuviera, había allí un hombre que tenía, que hacía 38 años, que estaba enfermo, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, mientras que yo voy, otro desciende antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo, y era sábado aquel día, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ellas son vida, Dios amado, Padre, yo te pido que tú quebrantes los corazones, que tú, Dios mío, vengas soplando en el nombre de Jesús, por los cuatro vientos, Dios amado, Padre, que tu gloria inunde esta casa, y pueda quebrantar esos corazones, y las almas puedan venir a tus pies, en el nombre de Jesús, Amén, puedes sentarse, gloria al Señor, vamos a ministrar con el tema, tiempo de multiplicación, tiempo de multiplicación, tiempo de multiplicación, gloria a Jesús, este tema me ha impactado, gloria al Señor, porque cuando se habla de tiempos, aleluya, la Biblia enseña que hay dos tipos de tiempos, está el tiempo crono, gloria a Jesús, que es un laxo cronológico, aleluya, de sucesos, también es conocido como el tiempo del hombre, conocido también, que se cuenta desde las prehistorias hasta la historia, y se vienen contando los años, este es el tiempo que usted y yo conocemos, el cual podemos medir la hora, minuto y segundo, los años, los milenios, y este es el tiempo que la humanidad conoce, pero también hay otro tiempo que viene del griego crono, gloria a Jesús, que es el tiempo de la buena voluntad de Dios, o tiempo oportuno de Dios, este es el tiempo donde Dios te salga de tu tiempo, y te entra en su tiempo, aleluya, ese es el tiempo donde Dios dice, ahora es que te voy a llamar, ahora es que te voy a escoger, para hacer de ti cosas grandes, pero también la Biblia enseña de que es el tiempo, y para que se usa el tiempo, en una ocasión el predicador, aleluya, en el libro de Crescente dice, que todo tiene su tiempo, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo para todo, hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, o sea, el predicador está diciendo, que todo lo que se quiere debajo del sol, tiene su tiempo, por eso, gloria al Señor, cuando usted nace, usted dura un periodo de tiempo, para crecer, luego para reproducirse, y luego para morir, porque todo en esta tierra tiene un tiempo, gloria a Jesús, pero no solamente, aleluya, vamos a hablar de tiempo, sino que también vamos a hablar de multiplicación, la multiplicación es una bendición, ya que es una añadidura del número, multiplicado varias veces, gloria a Jesús, la Biblia enseña que en una ocasión, cuando Dios creó al hombre, lo bendijo, y le dijo, frutificar y multiplicados, y llenad la tierra, y socuscadla, Dios lo está bendiciendo, y le dice, ahora que te creé a ti, hombre y mujer, yo quiero que ustedes se multipliquen, yo quiero que ustedes llenen la tierra, y la Biblia enseña que Adán y Eva reproducieron hijos, y estos hijos, reproducieron otros hijos de generación en generación, por lo que hubo una multiplicación, y pudieron llenar la tierra, hasta estos días que somos nosotros los hombres, la multiplicación es una bendición, ahora bien, yo vengo a hablar en esta noche con amigos que están aquí, con amigos que han perdido su tiempo, con amigos que han estado mucho tiempo en el mundo, perdiendo su tiempo en deleite, perdiendo su tiempo en cosas pasajeras y variedades, Dios te dijo, en esta noche, te traje aquí porque voy a manifestar mi tiempo en tu vida, hace mucho tiempo ha caminado perdido en el mundo, pero ya es tiempo de que deje de perder el tiempo, y reconozca que Cristo vino a esta tierra a derramar su sangre por ti, para que tu alma no se pierda, sino para que todos procedamos al arrepentimiento, la Biblia enseña donde leímos en el libro de Lucas, Gloria a Jesús, dice que después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar el Evangelio, la Biblia dice que Juan el Bautista fue uno de los profetas que preparó el camino, cuando Jesús iba a venir a esta tierra, antes de Jesús venir, y dice que después de la muerte de este hombre, entonces Jesús comienza a predicar, y comienza a decir, el tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos, el tiempo se ha cumplido, y el reino de los cielos se ha acercado, que Dios te está diciendo amigo, ya el tiempo que tú tuviste en el mundo, ya Dios dijo hasta ahí llegó ese tiempo, ahora es tiempo de arrepentimiento, ahora es tiempo de humillación, ahora es tiempo de que reconozca tu condición, es tiempo de que te vuelva Dios, y de que lo busquen mientras puedas ser ayudado, porque Cristo viene, Cristo viene y el tiempo se agota, y este es tu tiempo de venir a Dios, este es tu tiempo de reconocer, que Él te ama y te ha dado vida, la Biblia enseña a gloria a Jesús, que mientras Jesús predicaba el evangelio del reino, Él dijo aleluya, que Él vino a buscar lo que se había perdido, cuánta gente está perdida, cuánta gente anda en el mundo desenfrenado, y no se preguntan por qué están así, ¿sabe por qué estás así? porque alguien que está ilegal en el tiempo, está trastornando tu vida, y está haciendo que tú vivas una vida, que al Señor no le agrada, por eso usted se preguntará, ¿cómo un drogadista puede salir de la droga? si está atado, lo que pasa es, que hay una fuerza mayor militando, en esa alma Dios te está diciendo, estoy aquí porque llegó tu tiempo, y vine a libertarte, vine a cambiarte, quiero cambiar tu historia, aleluya, quiero cambiar tu historia, gloria a Jesús, más adelante donde leímos, hablábamos de un hombre, un hombre que era paralítico, este hombre paralítico, dice la Biblia que tenía 38 años, allí cerca de un estanque, que en hebreo se llama Betisda, lo que me impacta de esta historia, es que cerca de ese estanque, aleluya, denle un aplauso al Señor, gloria a Jesús, cerca de ese estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, personas, gloria al Señor, que estaban esperando, que venga el ángel a mover las aguas, la Biblia enseña, que de tiempo en tiempo, descendía un ángel a ese estanque, y las aguas eran removidas, aleluya, y cuando este ángel removía las aguas, la Biblia dice, que el primero que entraba, aquel estanque, era sanado, aleluya, y yo vengo a hablar en esta noche, con una multitud, una multitud que está ciega, una multitud que está coja, una multitud que está paralítica, una multitud que está enferma, por el pecado, y yo vine a hablar con esa gente, gente que está enfermo, gente que está ciega, gente que está cojo, aleluya, y usted dirá, pero si yo tengo mi cuerpo entero, si yo puedo ver, si yo puedo caminar, si yo puedo hacer esto y aquello, la Biblia dice, que el que no está en Cristo, está muerto, el que no está en Cristo, está muerto, y es necesario, que reciba la vida que es Jesús, para que pueda entender, para que nació, para que está vivo, y cuál es el propósito de él, en esta tierra, sabe que hay gente, que no sabe cuál es el propósito, a la cual Dios lo trajo a la tierra, Dios le dice, en esta hora, te traje aquí a esta iglesia, fuente de vida, para que venga a meterte, en el estanque, para que venga a meterte, en el estanque, porque ya no es necesario, que venga el ángel, el maestro está aquí, el maestro está aquí, está aquí por ti, aleluya, está aquí por ti, para libertarte, está aquí por ti, para cambiar tu historia, dice la Biblia, que este hombre, que tenía 38 años allí, esperando que venga el ángel, a mover las aguas, dice que Jesús, llegó a aquel estanque, porque Jesús, cuando iba a un lugar, o caminaba por un lugar, él no iba por ir, él iba porque él entendía, que había una necesidad, que tenía que cumplir, porque Dios, lo había mandado, yo te vengo a decir, en esta noche amigo, Dios sabe tu corazón, él conoce lo que hay dentro, y él sabe cuál es la necesidad que hay, y si tú estás aquí, en el estanque, aleluya, es porque has reconocido, que necesitas a Dios, es porque has reconocido, que en el mundo, gloria a Dios, ha pasado mucho, y que ya gloria a Jesús, lo que anda buscando, no lo ha podido tener, ¿sabe por qué? Porque en el corazón del hombre, hay algo que es una necesidad, y esa necesidad, no la llena el dinero, no la llena el alcohol, no la llena la mujer, sino que la llena Cristo, por eso ustedes ven gente millonaria, que agarran con una pistola, y se matan, porque los millones, no pueden saciar, la sed que tiene el vento, el único que puede llenar el vacío, que hay en el corazón del hombre, se llama Jesús, como decía el Cororita, si ha probado todo, y todo que ha fallado, prueba a Cristo, tiene amigo hasta que tiene dinero, cuando no tiene dinero, no ve a nadie, porque en el mundo, el que está contigo, muchas veces por tu posición, cuando tú mueres nadie, nadie te mira, pero Dios es diferente a los hombres, Dios está contigo en la buena, y en las malas, cuando todo el mundo te abandona, Dios te dice, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti, aleluya, y te tengo pendiente, escucho tu oración, y tu clamor, eso te dice Dios en esta noche, este paralítico, estaba aquí en el estanque, esperando que venga el ángel, a mover las aguas, porque él tenía la necesidad, de ser sanado, eran 38 largos años, que llevaba siendo paralítico, yo no sé cuántos años, tú llevas en el pecado, yo no sé cuántos años, tú llevas metido, en cosas que a Dios no le agrada, metido en el sufrimiento, metido en la depresión, metido en situaciones difíciles, donde tú has dicho dentro de ti, mi vida no tiene sentido, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dios te dice en esta hora, yo soy el que le da sentido, a tu vida, yo soy el que llega, yo soy el que cambia, Dios es quien le da sentido a tu vida, amigo que me escucha, fuera de Dios no hay nada, fuera de Dios no hay nada, podemos hacer, este paralítico cuando ve que Jesús llega, Jesús le hace una pregunta, que yo le quiero hacer a los amigos, en esta noche, ¿quieres ser sanado? ¿quieres ser sanado? Usted dirá, pero ¿qué es lo que ella me está diciendo? yo fui al culto, porque me invitaron, yo no fui, para ser sanada, no fui para convertirla, ¿sabe qué Dios te dice? Dios es Jesús, hay una enfermedad, que no la sanan los médicos, hay una enfermedad, que no la sanan los doctores, hay una enfermedad, hay una enfermedad, que solo la sangre de Cristo, puede limpiar, y puede sanar, aleluya, nuestro santo, aleluya, hay una enfermedad, que es el pecado, y esa enfermedad, el único que la puede sanar, se llama Jesús, el único que puede sanar, tu corazón, se llama Cristo, el único que puede sanar, tus heridas, que puede curarte, de todo el mal, que has pasado en esta tierra, se llama Jesús, ahora bien, te pregunto, tú quieres ser sanado, tú quieres recibir, esa sanidad interior, tú quieres recibir liberación, en esta noche, aleluya, tú quieres que las cadenas, sean rotas, tú quieres que tu vida, cambien, tú quieres que tu esposo, que te es infiel, sea fiel, tú quieres que tu hijo, que es ropa, deje de robar, tú quieres que alguien, entre a tu casa, y pueda bendecirla, y llevarse la miseria, y todo lo que hay en ella, te tengo la respuesta, abre la puerta de tu corazón a Dios, deje entrar a Dios en tu casa, deje entrar a Dios en tu vida, deje entrar a Dios en tu corazón, algo me gustaba de este paralítico, y es que él quería ser sanado, él quería, porque él sabía, gloria a Dios, que si alguien lo metía en el estanque, él podría recibir sanidad, y podría caminar, podría cambiar su condición, ya nadie tendrá que burlarse de él, ya nadie tendrá que verlo como una carga, sino que él se va a valer por él mismo, porque cuando Dios, aleluya, transforma a alguien, cuando el mundo te ve como una carga, Dios te da autonomía, para que tú te puedas valer por ti solo, y ya nadie te vea como una carga, ya nadie te vea como una basura, sino que te vea como una perla preciosa, en la mano de Dios, y yo te voy a decir, que tú eres especial para Dios, si hay alguien en que Dios, ama de esta iglesia, ve a los amigos que están aquí, ¿sabe por qué? porque la Biblia me enseña a mí, que en una ocasión, cuando no había esperanza para el mundo, cuando ya todo estaba perdido, cuando ya todo el mundo, estaba destinado a la perdición, alguien vino a esta tierra, y fue clavado en una cruz, y su sangre cayó sobre el mundo, y él le dijo, Señor yo iré, su sangre fue derramada, para que aquellos, aleluya, que están en el sufrimiento, que están en la agonía, que están metidos, en la cosa de esta tierra, sin esperanza, puedan ser libres, por la sangre de Cristo, alguien en esta noche, tiene que ser libre, hay alguien que ya no va a poder llegar a su casa, como está, aleluya, ¿sabes por qué no va a poder llegar? porque el Espíritu te está hablando, y te está diciendo, es contigo que estoy hablando, es contigo, escucha bien, escucha bien, que estoy hablando contigo, estoy hablando contigo, en esta noche, aleluya, estoy hablando contigo, amigo, Dios quiere sanar tu alma, Dios quiere sanarte, aleluya, 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 si en el mundo, si en el mundo, tú has tenido deleite, ha ido a la fiesta, pero cuando llega a tu casa, llega igual o peor, ¿sabes por qué? porque la satisfacción del mundo es pasajera, pero tú necesitas una paz interior, tu alma está clamando por paz interior, aleluya, y esa paz interior solo la da Cristo, esa paz interior solo la da Cristo, aleluya, cuando este paralítico le dijo a Jesús, Señor, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me meta en el estanque, porque él necesitaba que alguien lo introdujera, porque él no podía caminar, aleluya, pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Levántate, levántate, toma tu camilla, y anda, toma tu lecho, y anda, aleluya, ya no es necesario que venga el ángel, ya no es necesario que desciende el ángel, porque el mismo Cristo está aquí para ti, el mismo Jesús está aquí en esta noche, y te dice levántate, levántate, toma tu lecho y anda, toma tu lecho y anda, camina por encima del problema, camina por encima de la tempestad, camina por encima de los tiempos, levántate, yo estoy contigo, te dice Dios, y le voy a dar una palabra a esta iglesia, cuando venía para acá, gloria a Jesús, alguien me dijo, esa actividad es para los amigos, por eso quise hablarle a los amigos principalmente, pero le voy a dar una palabra a esta congregación, aleluya, la Biblia enseña a gloria a Jesús en el libro de Éxodo, su capítulo 1, cuenta la historia del pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, la Biblia dice, gloria a Jesús, que se levantó un faraón, que no conocía a José, allí el pueblo se había multiplicado, y ellos por miedo, gloria a Jesús, a que cuando este pueblo se multiplique, se alíe a los reyes, que estaban opuestos al rey de Egipto, el rey de Egipto con miedo dijo, bueno, a esta gente hay que exterminarla, hay que ponerle carga, gloria al Señor, porque se pueden levantar en contra de nosotros, y nos pueden destruir, y sabe qué pasó con este pueblo, la Biblia dice que cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban, y yo le vengo a decir, pastor, no importa lo fuerte que sea la opresión, así mismo va a ser la multiplicación, que Dios va a traer para este caso, no importa como el enemigo esté enfadado, porque él se quille, usted sabe, el enemigo se incomoda cuando se hacen estas cosas, porque él sabe que están buscando almas para el reino, y a él no le gusta que sea que sea el trabajo, pero cuanto más lo opriman, cuanto más guerras tenga esta iglesia, cuanto más guerras tengan los jóvenes, tanto más se van a multiplicar, ¿sabes por qué? Porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho, aleluya, Dios ha dicho que esta casa es pequeña, esta casa es pequeña para las almas, que Dios va a traer a este lugar, yo quiero que usted sepa, gloria a Jesús, que el nombre de esta iglesia es un nombre profético, fuente de vida, yo le voy a decir algo de parte de Dios en esta noche, la fuente de vida, es una fuente indagotable, que salga para vidas externas, aleluya, lo que quiere decir que esta fuente no se acaba, esta fuente no se acaba, esta fuente no cesa, aleluya, no es un charco de agua, es una fuente, los charcos están estancados, pero la fuente, gloria al Señor, son infinitas, porque el agua permanece en ella, y mientras más tiene, más se llena, y así será esta casa, será una fuente indagotable, para aquellos que tengan sed de Dios, y yo sé que en esta noche, que hay gente que tiene sed de Dios, hay gente que tiene sed de Dios, aleluya, con gracia Espíritu Santo, aquel amigo que tiene sed de Dios, y que sabe que con ello, que yo he hablado en esta noche, Dios te dice, si has escuchado mi voz, no endurezca tu corazón, si has escuchado mi voz, no endurezca tu corazón, ven a Cristo, ahora es que hay tiempo, porque el tiempo se acorta, el tiempo se acorta, aleluya, pero para esta casa, es tiempo de multiplicación, con lo cual la Biblia enseña, aleluya, que mientras más el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, mientras más trabajaba, mientras más predicaba, tanto más Dios añadía, el número de los que van a ser salvados, y yo creo que para este año, para esta casa, Dios va a añadir, el número de los salvados, yo quiero que los amigos pasen aquí, vamos a orar por ellos, si alguien me mueve esto, gloria a Jesús, aleluya, gracias Espíritu Santo, hoy te adoramos Señor, aleluya, 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 hoy te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Jesús, no tengas miedo, voy simplemente a orar por los amigos, voy a orar por los amigos, aleluya, ellos son especiales para Dios, son perlas preciosas, la Biblia dice que en una ocasión, el Señor tenía 100 ovejas, y una de ellas se fue del revir, y esta que se fue, gloria a Jesús, dice la Biblia, que este dueño de las ovejas, fue a buscar las que se habían perdido, y dejó las 99 seguras, y cuando Él encontró esa oveja, que se había perdido, fue mayor el pozo que tuvo el Padre, por la que se había perdido, que por esa 99 que estaban seguras, oh gloria a Jesús, aleluya, vengan, vengan sin miedo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, yo quiero que usted, no cierre sus ojos, no cierre sus ojos, yo voy a hablar con ustedes, en esta noche, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor, ustedes no están aquí por estar, yo lo primero, porque ustedes podían estar haciendo otras cosas, quizás tienen pendiente, pero lo primero que ustedes presentaron, fue amor a Dios, respeto por Dios, y decidieron venir a este lugar, ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo lo trajo, porque nadie se mueve de su casa, para una iglesia, nadie se mueve para moverse, hay muchos demonios en el ambiente, que ustedes no lo pueden ver, que pelean para que ustedes no estén aquí, que le hacen esla para que ustedes no estén aquí, porque el mundo natural, está sujeto al mundo espiritual, y el mundo espiritual, gobierna el mundo natural, pero yo no le voy a hablar de eso en esta noche, yo le vine a decir que ustedes son especiales para Dios, yo no sé por qué te miro a ti, pero yo sé que Dios habló contigo, Dios habló contigo, Jesús, yo no te conozco, no conozco tu vida, no sé quién eres, aleluya, pero el Señor demuestra que dentro de ti, hay una aflicción, hay una sed, que no se ha podido llenar, no se ha podido llenar con el dinero, no se ha podido llenar con la bebida, con nada, de lo que está en el mundo, ¿sabes por qué? porque el único que llena, el corazón de tu nombre, se llama Cristo Jesús, Dios hablaba contigo en esa noche, tú eres especial, Dios, tú eres especial, Aleluya, para ti, tu Cristo Santo está sobre ti, y está quebrancando tu corazón, y te está diciendo en esta noche, en lo que Jesús, que tú eres su hija, y que Él te ama, y que Él te espera con Jesús, y aunque estás en el mundo, no eres del mundo, aunque estás en el mundo, No es porque tú seas la Coca-Cola del desierto, es porque tú tienes el sello de Dios. Yo no sé si fuera cristiana o si algún día fuiste cristiana. Aleluya. Aleluya, precioso el Señor Jesús. Pero el Señor me ha dado. ¡Llevando los ejércitos! ¡Llevando los ejércitos! Para que Dios pueda encabecer el orden de las isla. Para que el Dios pueda encabecer el orden de los muchos . De muchas cosas que ha librado Dios. ¡Llevando los ejércitos! Que ha librado de enfermedades. Que ha librado de ataques. aunque tú no le sirvas y quizás aunque tú no te acuerdes Él está pendiente voy a aceptar la señora que está conmigo voy a aceptar la señora que está conmigo yo te veo como una sierva pero una sierva de Dios yo te veo como una sierva yo no sé hay gente que se viste de sierva para ir para la iglesia pero ella no se virtió de sierva de Dios para venir para la iglesia ella hizo un acto profético en esta noche tú no te rendiste así por seriedad de la iglesia tú te rendiste así porque Dios dijo ¡Deseñé! ¡Deseñé! dice el Señor deja que entre no escurezca tu corazón deja que entre deja que entre deja de ir un déjalo entrar no sea cobarde rompe con todo lo que te está oprimiendo en esta hora déjalo entrar el mundo y su deseo pasa no piensen que tengo que arreglar esto tengo que arreglar aquello en el mundo tú no te vas a arreglar hay gente que dice yo tengo que prepararme en el mundo nadie se prepara porque el diablo no le da tregua a nadie de prepararse el Señor nos reprenda el único que prepara es Cristo pero aquí adentro y Dios te llama hoy ¡Dios te llama hoy! ¡Aleluya! ¿Quiere aceptar a Cristo? ¡Siga la gloria! ¿No quiere el Señor? ¡Dios te llama a Dios! ¡Tú lo quieres! ¡Usted en batalla! ¡Pero tú lo quieres! ¡Vamos a orar! ¡A mí yo voy a orar por todos! ¡Yo voy a orar por todos! ¡Y lo que el Espíritu me ponga eso voy a hablar! ¡Aleluya! ¡Padre en el nombre de Jesús! Señor yo te presento a cada uno de estas personas que han pasado aquí esta salva preciosa para ti ¡Padre son tuyos! ¡Son tuyos Espíritu Santo! ¡No lo trajiste! ¡Son especiales para ti Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Y el Dios del mundo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Toque esa fila! ¡Que el amor! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Que el amor! ¡Rompe la cadena ahora! ¡Rompe la cadena ahora! ¡Espíritu Santo! ¡Rompe la cadena! ¡Rompe la cadena! ¡Rompe la cadena! derriba toda fuerza contra todo lo que impide que ellos puedan entrar al estadio en esta noche en el nombre de Jesús